Como os decía antes, en el Estado español ya nos han condenado a prisión a 14 raperos. Yo siempre digo, como digo en esta canción que haré ahora, os imagináis que fuera en Venezuela donde encarcelaran a decenas de artistas que pasaría, aparecería en los noticieros de todo el mundo diciendo que Venezuela, lo que dicen, es una terrible dictadura. Pero como pasa en España, lo están silenciando los medios del imperialismo que nos están encarcelando por hacer canciones. Así que al final de esta canción, como también nos condenan a prisión por decir verdades, por contar lo que hace la monarquía fascista española que está apoyando al golpe de Estado aquí en Venezuela, son los Borbones, la familia de los Borbones, para quien no lo sepa. Al final de la canción os pediré ayuda para gritar unas consignas contra la monarquía, así que para que sepáis quiénes son los Borbones. Esto se llama libertad de expresión, porque no hay libertad de expresión en el Estado español. Cuando quieras. De verdad que uno hace canciones y todo eso y uno janguea y uno vacila, pero la consecuencia que le ha costado a Pablo hacer esto, de verdad que desde mi perspectiva, de verdad, que merece todo nuestro respeto y toda nuestra solidaridad. Así que otra vez, a mí es un honor compartir este espacio con ese hombre que está ahí. Pero yo aprendí un montón de cosas de ustedes también. Y una de las cosas es los embustes que dice la prensa, porque en esta dictadura todo el mundo tiene algo que decir, ¿verdad? Hay tantos periódicos que hablan tanto de la supuesta dictadura y tantas cosas. Especialmente en Puerto Rico. En Puerto Rico, la propaganda en verdad está bien difícil, ¿no? Muchas gracias, de corazón. Gracias, de verdad.